Martín Vizcarra se defiende del proceso de destitución en su contra. El presidente de Perú recurrió el lunes ante el Tribunal Constitucional para denunciar un uso indebido de la facultad del Congreso para declarar la incapacidad moral del mandatario. Es conspiración, señores. Por eso confío en que las verdaderas fuerzas democráticas no permitirán que esto suceda. El Congreso debe votar la destitución de Vizcarra por supuestamente haber pedido a dos asesoras mentir ante una comisión parlamentaria, en un caso de presuntas irregularidades en el contrato de un cantante, según audios difundidos la semana pasada. Pero Vizcarra insiste en que no ha cometido delitos y prometió colaborar en las indagaciones de la Fiscalía. Mientras tanto, las dos asesoras de Vizcarra que hablan con él en los polémicos audios dejaron sus cargos. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Les digo con convicción que no existe ningún delito, ni nada ilícito en lo propalado y visto en los medios presentados. Vizcarra, que carece de partido y bancada, debe comparecer ante el plenario del Congreso el viernes, tras lo cual los 130 legisladores debatirán y procederán a votar. Se necesitan 87 votos para destituirlo. Sin embargo, la votación del Parlamento podría ser suspendida por orden del Tribunal Constitucional, cuyos fallos son inapelables.